Un nuevo caso de corrupción salpica a Ecuador. Desde el año anterior en Colombia se abrió una investigación a la empresa Inasa, que es filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II, que también está bajo la lupe en Europa. Tras las investigaciones en el país vecino, se determinó que Inasa habría ofrecido sobornos o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016. La decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades declarara que Inasa había incurrido en la conducta de soborno transnacional. Por lo que esta institución decidió multarla a la empresa con 1,7 millones de dólares. Inasa tiene como principal actividad la gestión del ciclo integral del agua, tiene 10 años de trayectoria y trabaja en 5 países de América. Empezó sus operaciones en Ecuador en 2012 y tiene 4 proyectos valorados en más de 15 millones de dólares. Para la realización de estas obras se firmaron varios acuerdos con la Secretaría Nacional del Agua, cuando Walter Solís era secretario de esta institución. Y en el 2014 cuando se creó la empresa pública del agua, se traspasa la competencia a la empresa. Ha intervenido en cuatro estudios, en JAMA, en COAQUE, en Milagro y en Tawin. Esos estudios están más o menos en el 99% ejecutados. Aunque en la página web de Senagua hay otros proyectos, pero según Cáceres estos no habrían llegado a ejecutarse. Sin embargo ha pedido toda la información relacionada con Inasa y Senagua. Y he pedido la información al área del caso para establecer la parte contractual, pre-contractual ejecución de los estados de los estudios. En qué estado están, cómo están, quién los hizo, bajo la previsión técnica y económica del proyecto. Según Cáceres, Ecuador ya no tiene proyectos con Inasa. Esta empresa tiene hasta este viernes para pagar la multa a la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Andrea Samaniego, 24 Horas.